hola qué tal amigos hoy vamos a aprender cómo cambiarle las manecillas o los handle o las manillas como quieran llamarle a los gabinetes de cocina así es como se va a ver ya terminada aquí ya tengo todo terminado entonces vamos con el vídeo hola qué tal amigos ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle handles a los gabinetes de cocina está permite ha sido remodelada y pues vamos a tener que ponerle todos los dos endos aquí ya puse 2 y pues ahorita le puedo enseñar cómo cómo irlos poniendo si alguien le interesa y no sabe cómo se hace pero ahorita vamos a aprender cómo se hace aquí tengo estos padres que también los encargue por amazon o también puede buscar por ebay aquí tengo otro esto sirve para poder alinear bien los agujeros donde va a ir cada handle aquí tengo la caja de los sendos también compré tres porque cada caja trae 10 y necesito 30 así que aquí vienen los los agarraderas para cada gaveta bueno aquí ya tengo ya marcado los ahí tengo los puntos donde voy a hacer los agujeros este es el molde que le estaba comentando este este lo ponemos aquí trae vean cómo es trae como unas patitas abajo esto lo ponemos así aquí pueden ustedes buscar según la medida que tenga la elegiendo con la agarradera que hayan comprado yo elegí aquí el el segundo para dejarlo un poquito más al centro y como no sé yo tengo son de 4 pulgadas elegí la última de abajo y la última de arriba entonces ahorita voy a proceder a abrir los agujeros y ponerlas las manecillas y quiero recordarles que cuando ustedes compren el molde el paren ya viene la broca con esto de una vez para que no se preocupen de andarla buscando después vamos a utilizar un desarmador phillips para poder atornillar los tornillos enroscar los tornillos así es como vienen cada amanecía miren cada gendo este es el que le estamos poniendo miren dos tipos de tornillos el que yo estoy utilizando es este pero si en el caso este está un poquito corto pueden utilizar este y este ahí trae unas marcas donde lo puedan cortar ustedes al tamaño que ustedes quieran vamos a empezar a ponerlos empezamos a meterlos del lado dentro hacia afuera ahí está pues a que a a a a a como les decía la primera que pongan que agarre muy poco sin apretarla después ponen la segunda es así ya la apretan muy bien y luego apretan la primera que empezaron ya la apretan también muy bien para que quede ya terminada como pueden ver ya está puesta ahí se ven los tornillos ya quedó muy bien ahorita vamos a poner estas, estas son un poquito diferentes cuando usted abre los agujeros o cuando los atornilla diferente a las que vamos a poner vamos a empezar con esta voy a ver donde coloco mi teléfono para que pueda trabajar y que se esté grabando al mismo tiempo estas de aquí todavía no les he marcado, ahorita las voy a marcar, solo que aquí si vamos a ocupar lo que es la cinta vamos a ocupar la cinta porque vamos a repartir lo que quede bien centrado seis tres cuartos que nos queda igual de ambos lados, seis tres cuartos, seis tres cuartos ahí ya está repartidos, entonces acá yo lo voy a poner en el mero centro voy a poner la manecilla con la punta de un lápiz o lapicero o lo que tengan a la mano lo pueden marcar, oh y aquí otra cosa también, asegúrese que esté centrado yo aquí le estoy dando dos tres cuartos porque ese es el centro que tengo, dos tres cuartos yo aquí le estoy dando dos tres cuartos y de una vez voy a matar lo que son estas también estas y estas de acá ahora vamos a abrir el agujero bien bien, aquí ya quedó terminado ya está completamente terminada todas las agarraderas vean este también lo puse yo arriba si no lleva porque no son gavetas bueno si les gustó les pido que se suscriban a mi canal y que comenten por alguna pregunta tienen alguna pregunta, alguna duda pregunten y quizá pueda ayudarles gracias 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 gracias